Los dindes del polvo han hecho de las suyas. ¿Quiénes son? ¿Te refieres a esas cosas redondas que vuelan por toda la casa y desaparecen? ¡Exacto! Suelen vivir en las casas viejas y vacías, construyen madrigueras invisibles y lo convierten todo en polvo. Yo podía verlos cuando tenía vuestra edad. Me alegro mucho de que vosotras también los veáis.